Número 5 Nuevamente las cámaras de Webcamps México captan ovni tipo cilindro ingresando al volcán Popocatépetl. Número 4 Extrañas luces son captadas en el cielo de Noruega. Número 3 Objeto luminoso con cambios inusuales en su dirección es captado en España. Número 2 Posible flotilla de ovnis es grabada en Bogotá, Colombia. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos? En pleno día ovnis. Wow, no puedo creerlo. Son las 5 de la tarde. Varios objetos en el cielo. Número 1 El pasado 28 de mayo del 2023 aparece un nuevo crop circle en Reino Unido. Comandante la 55 de mayo delיפ. Número 2 C Royal Unido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video